Muchísimas gracias Oscar y bueno para toda la gente que nos está viendo y dice es que estoy buscando el vestido de mis sueños, es que va a ser mi quinceñera o mi graduación o ese evento especial en donde tienes que ver guapísima de largo pues que cree Celebrities tiene los mejores vestidos para todos ustedes y aparte hay vestidos desde 800 pesos, imagínate te vas a ver guapísima y a un super precio, te invito a ver esto. Ahí está tu mejor opción en vestido de noche, estás buscando ese vestido ideal, Celebrities lo tiene para ti. Y bueno nosotros continuamos con más aquí en Pasarela, no te vayas. Oye Bridget, a ver qué. Ando viendo que mi patrón ya va a terminar la pasta que está haciendo, pero ¿sabe qué? Se me antoja ir por ejemplo, un refresco de naranja, un refresco de mandarina, un refresco de sandía, un refresco de panche, un jarrito de tamarindo, oye están deliciosos, imagínate súper frío con un chorro de hielo, el de ponche también me encanta. Y bueno recuerden lo nuevo de jarritos, excelentes para acompañarlos con los antojitos mexicanos, disfrútalos en familia y con los amigos, así que les invito a ver la siguiente cápsula. Así que ya lo saben, corran a comprar y disfrutar sus sabores favoritos en todas sus presentaciones, porque jarritos, qué buenos son. Qué buenos son, dime más. Qué buenos son, oye. Apenitas, ahorita para la postrita, comer con la pasta que está haciendo mi patrón. Oye, pero antes yo quiero agradecer enormemente a Kulanchik por hacerse cargo de mi vestuario. Hoy como todos los días todos me están preguntando, oye, ¿de dónde es el vestido? Qué padre está, unos me están diciendo que es como traje de baño, no señores, es así este vestido, es como el negro que la había traído ya, que está padrísimo. Ahí me voy a dar una vuelta para que vean. ¡Qué lo hagan! ¡Gracias! 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 De la casa que es viernes, que sí puede enseñar su esposa ya lo dejan. Así como Edi Rivera sin playera, yo empurro. ¡Suscríbete! Y ahora sí, Bridget, nos vamos por los jarritos en los que Oscar nos dice que ya está la comida. ¡Suscríbete!